Hoy en Resgatoys, Blaster de la Battleforce 2000 Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo una pieza con una historia de hace 30 años En 1988 es cuando Hasbro presenta la Fuerza de Batalla 2000 O Battleforce 2000, que fue su versión en inglés Conformada por 6 pilotos Uno de los pilotos se trata de Blaster, el piloto del Vindicator El cual era un hovercraft, un biplaza El cual tenía la funcionalidad de, además de llevar a los soldados Llevar una sección que era parte de la fortaleza de Batalla 2000 La escultura que presenta Hasbro en el 88 Para mí es de las mejores que hay Es una época muy buena a nivel de escultura Donde Hasbro le dedicó a lo que es la línea de G.I. Joe Y más por lo redituable que le fue a Hasbro Era una línea muy buscada Sin embargo, lo que es la Fuerza de Batalla 2000 No tuvo esa suerte Incluso de la línea del cómic Se eliminó Se eliminó literalmente Porque durante una misión Pues a todos los pilotos Con excepción de Dodger Pues tienen una muerte Trágicamente dentro de una refinería Bien, vamos a ver la escultura La escultura es muy buena Y trae algunos detalles que es importante Que ustedes que coleccionan Que están coleccionando O los que están en búsqueda de que coleccionar Pues esta información Creo que les va a ser muy útil Lo primero que tenemos que darnos cuenta En algunas clases de figuras de G.I. Joe Es que en el caso de Blaster El casco pues es La misma escultura de la cabeza No se separa Está pintado Por lo cual hay que tener cuidado Que si se cae la figura Pues no se esté dañando Lo que si se retira Es esta mascarilla Para proteger a Blaster De las corrientes de aire Mientras va borrando en el Hovercraft Aquí lo tenemos La mascarilla está bien detallada Tiene una especie como de De filtro aquí al frente Y con una serie de secciones La figura de Blaster Al igual que Todas las figuras De la Fuerza de Batalla 2000 Tiene la innovación Recuerden que La Fuerza de Batalla 2000 Fue un equipo diseñado Para probar Nuevas tecnologías En el campo de batalla Por eso vamos a encontrar En ocasiones Mucha asimetría En los uniformes E incluso pues en el armamento Que llevan No es el convencional Encontramos Una serie de placas Al frente A tipo de De chaleco De protección Que es de un Tono Diferente Aquí podemos ver Que trae un tono mas oscuro Y un tono verde Más claro Esto pues está asegurado Por Estas Dos líneas Y alrededor De la cintura Aquí podemos ver Tiene La continuación Es una especie Como de Pechera Un protector Este Frontal Enseguida En lo que es La parte de La cintura hacia abajo Podemos ver Que también Trae una serie De soportes Aquí lo podemos ver Para asegurar La vestimenta O Como parte De La seguridad Al volar En el Hovercraft Al costado Trae Un aditamento Con certeza Pues no No sabemos Que es Recuerden que Son equipos Experimentales Entonces pueden Estar dotados De Herramientas Tecnologías Sensores Y Del lado izquierdo Tenemos Un bolsillo Aquí podemos ver Que el bolsillo Si es prominente Nos da La El efecto De que Lleva algo guardado Porque tiene Ese efecto De De estar lleno Las rodilleras Que tienen En este caso Blaster Son Diferentes Un efecto Como si estuviera Arrugado Y las botas También en ese tono Dual De verde Son Asimétricas Ahí pueden ver Que el pintado No es el mismo Cada una de las botas Tiene su Esquema De Pintura En la parte de atrás Podemos ver Las líneas Que aseguran La La protección Frontal Y una especie Como de Bolsillos O broches Para Asegurar En los brazos Es donde Encontramos Mayores cambios Lo primero es Del lado derecho Un guante Negro Y del lado izquierdo Un guante Con combinación Azul Y verde Es decir El guante Combina Con El bolsillo Y el uniforme Y el negro Combina Con esta Situación Como Sería Un Soporte Un arnés En la parte superior El casco Tiene Esta Toma Como si fueran Tomas de aire Para refrescarlo Y aquí tenemos El protector Que vendría siendo Una especie De filtro De aire Se fija A través De dos perforaciones Que tiene A los costados Y entra pues Bastante Sencillo Ya lo podemos Tiene buena sujeción No se cae Aunque lo quitemos La figura Viene acompañada De Su arma Totalmente Futurista Que la puede Tomar Sin problema Nada más Que es muy Muy grande Es muy voluminosa Ahí la tiene Y también Tiene Su Filecard En el Filecard Bueno Viene a detalle Lo que es La Experiencia Militar De Blaster Y pues También Su Formación Amigas y amigos De Resga Toys Espero Disfrutaran Este Review De Una pieza De hace Treinta Años Y que les sirva Como Referencia Si ustedes Están Coleccionando Piensan Coleccionar O quieren Incrementar Sus líneas De colección También los invito A que visiten Resga Toys En Instagram Para los que ya Me siguen en Instagram Muchas gracias Por seguirme Y cada semana Estoy publicando Nuevas Imágenes Cuando tengo Oportunidad Pues también Algunos videos Pero sobre todo Las imágenes Estoy con una serie De fotografías Buscando destacar La belleza De la pintura Que tienen Varias piezas De Hot Wheels Entonces Algunas piezas Se están Fotografiando Ya habían estado Dentro de la galería Solo que Ahora El enfoque Es Que la luz Del sol Haga de notar Todo el potencial Que tiene la pintura Y visitenlo Se van a sorprender De ver Que bonita pintura Coloca Hot Wheels En algunas de sus piezas Cada semana Voy a tratar De estarles Subiendo Unas 10 piezas Para que ustedes Lo puedan ir apreciando Y cada vez que vean Un vehículo Pues no nada más Se queden con El vehículo De El blister Vean Todo el trabajo Toda la calidad De pintura Que está poniendo Hot Wheels Que ha puesto Hot Wheels A lo largo De los años En varios De sus modelos Amigas y amigos De Arrasga Toys Apójenme con sus likes Suscríbanse Para muy pronto Pues Llegar a los mil Suscriptores Estoy muy contento Porque En Facebook Ya somos Más de Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Ya Espero que muy pronto Llegar a los Cuatro mil Ochocientos Y si me están viendo En Facebook Pues Vengan aquí A Youtube Suscríbanse Para que También el canal Crezca en suscriptores Llegar pronto A los mil Suscriptores Y realizar Ese sorteo De mil Suscriptores Amigas y amigos De Arrasga Toys Muchas gracias Por su atención Que tengan un Excelente día Dios los bendiga Hoy Mañana Y siempre Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.